Carlos, es un gusto estar en la Municipalidad de Herrera y vamos a hablar un poquito acerca de este complejo deportivo que se va a crear y se va a realizar en el predio de la estación del ferrocarril. Hola Silvio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto que estoy con nosotros. Sí, la verdad que sí que estamos trabajando bastante duro en eso. Estos días estuvimos medio parados por el tema de la lluvia y la idea es empezar con la cancha de hockey, ¿no? que están pedidos acá por las chicas del grupo de hockey y bueno, comenzamos con eso, presentamos una nota junto con el senador en la provincia para pedir una ayuda y creo que en estos días ya nos van a estar entregando algunos fondos para arrancar con eso y bueno, la idea es hacerlo en conjunto con la comisión de hockey y bueno, aportando del municipio la mano de obrer, los materiales que vamos a precisar, ¿no? Bueno, ya se comenzó con el movimiento un poco de tierra, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que hacer levantes? Y tenemos que hacer levantes, bastante desmonte para ocupar bien los metros cuadrados que tenemos de terreno porque la idea después es adosarle una cancha de fútbol, hacer un circuito para de caminata y bueno, ponerle algunas parrillas y bueno, es un proyecto que ya hace varios años que está en la mente acá de la gente del municipio, pero bueno, llegó la hora de arrancarlo y hacerlo, ¿no? Está bien, es una obra muy importante para los chicos, para la recreación de la familia y de los pibes, ¿no? De los grisos. Sí, la verdad que es el punto de inicio en este momento que en este momento tenemos el club, tenemos el ZUN y bueno, está faltando eso, ¿viste? Un lugar un poco más amplio, tiene varios metros y bueno, la idea es arrancar con el tema de hockey y seguir con el tema de la... hay que hacer varios desagües, ¿viste? Tenemos un trabajo bastante grande, pero bueno, estamos empezando y bueno, si Dios quiere, ya a fin de año van a tener los chicos de la cancha de hockey que va a ser la primera que vamos a terminar, ¿no? Carlos, bueno, de reunión en reunión con todos los intendentes de justicialistas de todo el departamento, bueno, han conseguido un par de viviendas y bastantes viviendas para la localidad. Sí, la verdad que es un número muy importante, hoy en día conseguí 47 viviendas para un pueblo, para nuestros pueblos chicos, ¿no? Acá en la zona casi todos los pueblos vecinos más o menos van a recibir esa cantidad de viviendas, que es un número muy importante y sí, después de varios meses, o te diría que ya casi va un año de gestión que venimos trabajando por... tratando de conseguir esa vivienda, hoy ya tenemos el convenio firmado, tenemos la documentación presentada de cada uno de los adjudicatarios y bueno, ahora estamos haciendo también desmonte de los terrenos, este barrio tuvimos la suerte de que nos dejen... porque acá, por ejemplo, en esta localidad tenemos varias familias nuevas que tienen su terreno y se le complica hoy en día, como está todo, ¿no? Y bueno, vamos a poder llegar a esas familias que tengan terreno, tenemos 23 con terreno propio y vamos a hacer las 24, las otras 24 en terreno que ya tenemos en el municipio. Así que se empiezan a hacer 24 viviendas en un terreno comprado por el municipio y más o menos en qué sectores. Y un sector tenemos atrás del barrio donde habíamos presentado, donde entregamos las viviendas hace poco, ahí vamos a hacer un lote y otro lote tenemos en un predio allá contiguo a la estación. ¿Las viviendas en qué comprenden? ¿Son de distintas clases? Por ejemplo, de dos dormitorios, un dormitorio, tres... Y va a depender del grupo familiar, sí hay de dos y de tres, en el caso de Herrera tenemos de dos y de tres dormitorios. ¿Más o menos ya se sabe el monto de la cuota, cómo es, o es bastante accesible? Y la cuota no se sabe porque la verdad que antes de entregar el barrio, la idea es juntarnos entre todos los pueblos y más o menos tratar de sacar una cuenta para que sea como va a ser un barrio en conjunto, también queremos que la cuota sea más o menos pareja entre todos los pueblos.